¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muchas gracias! Siento tan cerca y tan lejos Porque sé que no me amas Como te apoyo a ti Eres mi luz Esa luz Cuando Otra luz se cae Como un lucero al villar Y aunque a veces se aclaran ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Todas, todas, todas juntas, dice Y yo he llegado a llegar A tu lado ya Y yo he buscado más allá de mi He encontrado la razón de estar Siempre a tu lado ya Y ahora tanto tiempo A la luz a pensar Y ahora sí ¡Eh! ¡Muchas, muchas gracias! Y yo he llegado a llegar 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 Y yo he llegado a llegar